Más pudo el orgullo que el amor que nos teníamos Más pudo la rabia y el dolor, nos deshacíamos Hoy te vi, me caí nuevamente, olvidarte no fue suficiente Tú me ruegas un rato conmigo, yo no puedo negarme Y te pido, te pido, te pido Quédate, quédate, quédate otra mañana Quédate, quédate, quédate otra mañana Duerme en mis brazos mi amor, que nos despierta bien Tú, cuando te estén es creí que ayer pagas mi alma Tus ojos me miran y el ayer regresa en ráfagas Me borras los pasos que avancé, los vuelves lágrimas Soy tan débil, tan frágil de nuevo Ya no sé resistirme, aún te quiero Tú me ruegas un rato conmigo, yo no puedo negarme Y te pido, te pido, te pido Quédate, quédate, quédate otra mañana Quédate, quédate, quédate otra mañana Aplázame, debajo de tus manos cañéntame Bésame, con tus labios y Dios enamorame No se puede nadar, contra la corriente y volar Sin alas, oh, sin alas Hoy te vuelvo a encontrar Y de la realidad ya no puedo escapar Otra vez, no te vayas Quédate, quédate, quédate otra mañana Quédate, quédate, quédate otra mañana Cuenta en mis brazos, mi amor Que nos despierte el reloj Cuando te tengas que ir Te llevarás mi alma Pienso que, quédate Quédate, quédate